2 de agosto 2017-0259 Pierre Casiraghi En el Eneutico de Palma de Mallorca Bernardo Pazois estrena Pierre Casiraghi, el hijo menor de Carolina de M. Naco, esposo de Beatrice Borromeo, pap de Streetfano Casiraghi, etc. Él es la estrella de la copa, ya ese que no deberá decirlo teniendo, como tenemos, a Felipe VI ejerciendo de P.A.T.R.N. de Laifos, pero los reyes compiten en otra liga y no estén obligados a ser complacientes con sus fans, mientras que Pierre Casiraghi, sin estar obligado a nada, responde a las preguntas de la prensa no especializada en catamaranes, comparte selfies con todo el mundo, y cuenta, a quien quiera URL, que le encanta el cerdo asado. La sobrasada, yo, que no suelo derretirme ante el famoseo, me lo llevará a casa, Pierre es el nico de los hijos de Carolina que trabaja en las empresas heredadas del padre al mayor, Andrea, no le conocemos oficio, pero se casco en la millonaria Tatiana Santo Domingo y ya no necesita dar un palo al agua. De Pierre se ha dicho que estudie economa y administrati en el milenio, ADMS de periodismo, aunque esto el e-áptimo no he logrado confirmarlo. Podará ser un deslizmíntico, una confusione con su esposa, Beatrice Borromeo, ella ese que es periodista, aunque en la actualidad no ejerce. Sabido es que los hijos de Carolina son grandes expertos en actividades del ocio, as Carlota liga en varios idiomas, monta a caballo y es especialista en moda. Pero pasea igual de bien un traje de Karl Lagerfeld que uno de Zara, mientras que Andrea, el mayor de los de hermanos, va y viene por el mundo yendo del verano a la nieve y de la nieve a la niebla. Se le puede ver esquiando en G-Stadt, pero también cruzando el TR Pico con su prenda fetiche el pareo. Pier toca el saxófene sensible que es el chico y practica los deportes eneúticos. Precisamente hoy se incorpora a la 36 ediciene de la Copa del Rey Mafre con el catamaren emalitria, del que es PATRN. Estos catamaranes reciben el nombre de voladores porque se desplazan sin tocar el agua dada la velocidad que alcanzan. Pier es un apasionado de este deporte y de sus riesgos, precisamente el padre de Pier, Stritfano Casirajit Muri, practicando este deporte durante una competición en Monte Carlo. Pier ha heredado la pasión de su progenitor y confiesa que el miedo es aquello que te hace frenar la embarcación en un momento determinado. Hoy, estos catamaranes han evolucionado mucho, pero el peligro no ha desaparecido, de a que al hijo de Carolina le guste tome resuelo en serio. Este es el segundo a que Pier Casirajit participa en las regatas de Asatyrs. Fue el segundo aniversario de su boda con Beatrice Borromeo y no lo celebraron especialmente. La tripulación del Malitia alquil una casa en la isla y la esposa de Pier es una MS. Ahora la pareja no puede celebrar nada. Ya llega el momento, alguien le pregunta si desde que es PAP se ha hecho MS responsable. Pero el chico dribla la pregunta cuando compites no piensas en eso. Los catamaranes voladores participan por segunda vez en la Copa del Rey y son la sensación de las regatas. No hay MS que ver a sus navegantes ataviados con esos atuendos que parecen armaduras como guerreros del mar. Los tripulantes de los catamaranes voladores se dirigen hacia el pantalene del Malitia. Camino de su batalla definitiva, Pier no es un guerrero al uso, pero se da un aire de lobo de mar, mitad vikingo, mitad Robinson, bien mirado. Tanto L como sus compaeros de fatigas parecen recién llegados de supervivientes. Ayer, todos ellos tomaban un tentempi en el club eneútico. Mira pierde perfil y reconozco que por un momento se me antojo un ene gel pelirrojo. Largas pestas, rizos de adolescente gamberro y sonrisa de membrillo. Mallorca bosteza perezosamente. La isla es petada y los colapsos de agosto entorpecen el ritmo veraniego. La otra noche llegó una patera con 14 inmigrantes procedentes de Argelia. La embarcación se abrió paso entre las islas y fue a dar a Cabrera, un islote ocupado exclusivamente por el EJ Recito. También es puntera.